La Navidad La Navidad viaja por el tiempo Para llegar a tu corazón Viaja por el tiempo Para llegar a tu corazón La Navidad vuela con el viento Para llegar a tu corazón Viaja por el tiempo Vuela con el viento Para llegar a tu corazón La Navidad recorre ciudades Para llegar a tu corazón Viaja por el tiempo Vuela con el viento Recorre ciudades Para llegar a tu corazón La Navidad atraviesa mares Para llegar a tu corazón Viaja por el tiempo Vuela con el viento Recorre ciudades Recorre ciudades Atraviesa mares Para llegar a tu corazón Para llegar a tu corazón Viaja por el tiempo Viaja por el tiempo Vuela con el viento Recorre ciudades Atraviesa mares Trae a tus amigos Para llegar a tus amigos Para llegar a tu corazón Para llegar a tu corazón La Navidad ¡Por llegar a tu corazón La Navidad siempre se despide, pero quedará en tu corazón Viaja por el tiempo, vuela con el viento, recorre ciudades, atraviesa mares Trae a tus amigos, regala canciones, nos trae la fiesta, siempre se despide La Navidad siempre se despide, pero quedará en tu corazón En tu corazón